Bueno, ahí lo que hacemos en realidad es un pedido y recordarle la promesa de esos 8 millones de pesos que había dicho en un programa radial acá en Reconquista, de que habían tomado la decisión política de ayudarnos con ese monto. Bueno, quedó solo en promesas, entonces aprovechamos la oportunidad que se vino a inaugurar acá un jardín y en Avellaneda la planta de esta estación transformadora, aprovechamos junto con la vicepresidente de acercarle una nota recordándole y pidiéndole a ver si está la posibilidad que antes que cambie la administración podamos tener alguna novedad al respecto. ¿Qué les dijo? No, solamente nos tomó la carta, nos dijo que bueno, está bien, que lo iban a ver y nada más, pues es eso, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, digamos. 8 millones que vendrían muy bien a la cooperativa, ¿no? Por supuesto, sí, no solamente para poder hacer frente a una parte, digamos, del proyecto de conexión al GENEA, sino también para poder solventar algunos gastos que tenemos, digamos, en la cooperativa y que nos vendría bien esa plata, sí. ¿Cómo está hoy la cooperativa, digo, en cuanto a números? En cuanto a números seguimos teniendo déficit, pero bueno, los vamos achicando día a día con el consejo nuevo, estamos trabajando a full, con todos muy comprometidos y compenetrados en poder ir mejorando día a día el déficit, lo estamos logrando, hemos achicado gastos en la parte administrativa y en lo operacional de la cooperativa. Así que bueno, estamos cumplimentando con algunas deudas que veníamos arrastrando y estamos previsionando, digamos, lo más importante que tiene la cooperativa que es poder comprar o adquirir el gas, digamos, para que la gente y los que están servidos con el gas en red, no tengan problemas, digamos, en ese aspecto. O sea, nosotros ya tenemos previsionado ya comprar el gas de este mes otra vez y ya tenemos previsionado para el resto del verano. Y bueno, trabajando para poder ir mejorando día a día, pero estamos bien, en lo institucional está funcionando bien, estamos al día con todos los organismos del controlador y bueno, también es cierto que no estamos exentos de lo que sucede a nivel nacional, esto es una pyme, nos impacta, digamos, también de lleno la crisis económica que hay, pero lo importante es que el consejo, los profesionales y el personal de la cooperativa están todos compenetrados en poder salir adelante y ir mejorando día a día, que creemos que lo vamos a lograr. Ahora queremos dar la noticia de que estamos ya con el proyecto presentado a Litoral Gas de la conexión al GENEA. Recordemos que ese proyecto lo iba a ejecutar IASA, que es una empresa del Estado Nacional, después, bueno, a raíz de una serie de cuestiones con los cuadernos y demás legales, se bajaron todas las licitaciones que tenían las contratistas para hacer esa obra y IASA nos transfirió a nosotros hacer esa obra. Bueno, tuvimos que rehacer el proyecto, porque el proyecto original era un proyecto que no estaba, digamos, acorde a lo que Reconquista demandaría de gas natural, lo rehicimos y ahora ya está presentado, así que, bueno, ahora tenemos que salir a buscar el financiamiento de eso, así que estamos también con todas las energías puestas ahí.